TAMALAS ZONAS DEFÉNDELAS HASTA EL FIN TOMALAS ZONAS DEFÉNDELAS HASTA EL FIN MUERTE 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 BUENA TANTIVADORES ACTIVOS NO ES LO MISMO QUE QUIETO 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 ES MUY DIVERTIDO Tengo que probarlo A ver que tal es Hola equipo Sabian que capturaron C Y hola No lo alcance a disparar Bueno si lo alcance a disparar pero no lo alcance a matar Hoy ganaste una batalla Mañana la revolución Es que se ganó